hola qué tal amigas y amigos adictos de dictas al metal bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos con el comentario del nuevo trabajo de la banda perennial isolation con el título portraits es una banda española formada en el año 2012 y ya nos trae para este nuevo año su cuarto álbum de larga duración este es un trabajo que está compuesto por nueve tracks y 48 minutos de duración que es lo que nos propone esta banda que es lo que nos muestra aquí es black metal atmosférico de un altísimo nivel para todas esas personas que andan buscando pues este tipo de bandas no de black metal black metal atmosférico esta es una banda que hay que escuchar esta es una banda que sin lugar a dudas yo diría que rompe el molde se sac se sale de lo normal nos regala pues música que es memorable música que nos transmite bastantísimo vamos a tomar en cuenta en primer lugar la portada del álbum y también el logo de la banda el logo de la banda lindísimo los más bonitos que he visto últimamente representa muchísimo todo lo que es pues el black metal no ese eso ese tipo de logos y la portada pues es una tipo pintura no donde te muestra una casa pues y también todo el piso que está de nieve no el frío también de fondo las montañas y así tal como es la portada del álbum va a ser todo el entorno que nos va a acobijar durante los 48 minutos que dura este trabajo hay que comenzar hablando de las guitarras impresionante el trabajo que tenemos aquí por parte de estos dos guitarristas que dicho sea de paso tenemos aquí dos guitarristas un bajista y vocalista y también un baterista si hay algo que hay que destacar es que los riffs que tenemos aquí te van a transmitir muchísimo o sea aquí tenemos toda esa técnica que es clásica y preciosa de lo que es el black metal aquí ejecutada no con ese trémolo picking embalado sin lugar a dudas algo que es que muy característico de lo que es el black metal y que eso nos transmite pues todo esa onda de lo que es la frialdad la oscuridad también la agresividad pero que si bien es cierto hay momentos donde las guitarras también nos pueden transmitir tristeza desolación toda esa también crudeza no igual es parte de lo que es el black metal atmosférico entonces vamos a tener esas dos guitarras que en los momentos que son acelerados especialmente nos van a dar pues momentos que son brillantes momentos que inspiran muchísimo nos regalan melodías son absolutamente fascinantes inclusive a ratos no se me hacía cuenta como que ellos trataban de poner ciertos riffs que son característicos de lo que es el death metal melódico eso me gustó un montonazo no es una banda que únicamente pues ahí lance el trémolo picking y nada más sino también hacen unas líneas un poco más melódicas tratando de transmitir obviamente esa tristeza hay ciertas canciones que son bastante digamos calmadas donde inclusive vamos a tener esos defectos no de sonidos como que si fuese el viento un viento helado o sea ya tú te sumerges te trasladas ahí a ese lugar así como es la portada del álbum así va a ser la música y en los momentos como les digo que son calmados o mucho más vas a sentir eso y por parte de lo que es las vocales son unas screams que son brutales desgarradores desesperantes a momentos también son vocales que son bastante agudas eso también le da un toque especial a la música y que sin lugar a dudas que cumplen con su trabajo pero de una manera formidable y dicho sea de paso como el vocalista también es bajista las líneas de bajo de igual manera o sea tú vas a escuchar en la producción el bajo que siempre va a estar presente ahí es algo que es digno de aplaudir tenemos aquí un bajo que siempre va a estar ahí no en cuanto a lo que es la armonía con lo que es las guitarras y también la batería queda lindísimo para todo lo que es la atmósfera de la música y tenemos una batería que obviamente vamos a tener en los momentos que son acelerados esos clásicos blast beats y va a sonar fantástico o sea tenemos aquí el doble bombo la caja los platillos tienen un sonidazo súper bien en ese aspecto también cuando la guitarra rítmica pues siempre nos muestra ese riff principal no mientras que la otra guitarra está haciendo pues unas líneas un poco más melódicas y posiblemente quizás a momentos la batería puede ser un poquito más sencilla muy simple pero que va a ser efectiva y en este nuevo trabajo la banda nos muestra toda la esencia de lo que ellos han sido desde sus inicios con todo lo que es el aspecto de este black metal atmosférico que está tremendamente bien mostrado bien ejecutado pocas son las bandas que te logran llevar trasladar a esos lugares fríos a ese bosque a la naturaleza a lugares oscuros no posiblemente llenos de nieve y esta banda en cada riff en cada nota en cada acorde ellos te van a llevar a esos lugares te van a transmitir eso al menos cuando tú te pones a escuchar con audífonos es indudable que tú te sumerges pero por completo en la música de estos panas es tanto pues el nivel especialmente de lo que es las guitarras y obviamente las vocales las guitarras es algo impresionante como esos acordes te logran conmover son conmovedores y asimismo podemos notar en ciertos momentos no esa también tristeza pero al mismo tiempo esa calma no hay también ciertos defectos de lo que sería un reverb y un delay especialmente en la guitarra líder y esos son aspectos que son pero fundamentales también hacerles notar es un trabajo para mí para una calificación de un 9.5 sobre 10 es un disco que a mí me encantó un montón y les voy a dejar aquí abajo las canciones que al menos yo les recomendaría escuchar pero es un disco que debe de escucharse completo todos esos panas que son fans de lo que es el black metal el black metal atmosférico el metal también porque no denle una escuchada esta banda una banda que a mí me sorprendió bastante estamos viendo pues bandas españolas que están sacando tremendos trabajos no tenemos aquí a los injector tenemos aquí también a los angelus apatrida bueno obviamente ellos son fresh metal pero aquí esta es una banda sí para sacarse el sombrero todo lo que es el black metal excelente trabajo gran trabajo magnífico cada momento es sublime cada instante de cada canción cada riff yo creo que está cargado de un sentimiento que es impresionante yo les recomiendo ampliamente escuchar este disco este trabajo de esta banda española mis amigos muchísimas gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte al canal y nos vemos en la próxima